El final de un empate a dos, un partido complicado, que se ha ido ganando durante muchos minutos, un hombre menos, también se ha tenido que jugar muchos minutos en esas circunstancias, ¿cómo lo valoras todo? La verdad que es muy positivo, porque poder sacar algo positivo, precisamente, aunque sea un punto, que nos quedamos todos con la miel y los labios, porque creo que el equipo se ha vaciado, a los chavales no se les puede poner ningún perro, lo han dado todo, han interpretado muy bien, que tenemos fases en las cuales tenemos que sufrir, hemos sabido sufrir, hemos aprendido a sufrir, hemos sabido convivir con situaciones adversas y, sobre todo, yo creo que lo que estuvimos hablando antes del partido, pues se ha dado, yo creo que se ha visto un equipo atrevido, un equipo valiente, hemos tenido verticalidad, hemos tenido multitud de situaciones, de centros laterales, numerosos, muchos más que ellos, y situaciones como para que este punto es una cosa que no la hemos ganado, los chicos se la han ganado, yo creo que hemos hecho un gran encuentro en todas las fases, y yo creo que es un buen punto de partida para seguir creciendo, para seguir confiando en que esto, aunque va a ser duro, pero que se puede, porque hoy lo hemos demostrado, y precisamente, pues entre el mejor equipo, y un equipo que no había perdido, hasta hoy, y sigue sin perder, pero que ha estado muy cerquita de caer hoy aquí. Mister, ¿por qué apuestas por esa defensa con Maxi, con Pina, con Nicola, derecha de borde? Bueno, había que buscar nuevas soluciones, había que buscar alternativas, yo conocía ya a Pina en su faceta de centrar al zurdo de derecho, en este caso, en la etapa de la Voya Lorca, sabía que había hecho un gran papel, y creo que ha hecho un gran partido, y te diría que ha ido de menos a más, lógicamente, pues pasar de lateral derecho a central derecho, pues necesita un mínimo de adaptación, y creo que los chicos lo han hecho bastante bien, y al igual que Nico, también creo que ha ido creciendo a lo largo del partido, y ha sabido también conmigo una situación delicada, como era el ver una tarjeta amarilla, incluso Maxi que lleva mucho tiempo sin competir, a pesar de la tarjeta que luego le ha gustado la expulsión, creo que ha hecho un buen partido, yo creo que al final, esto significa que tenemos jugadores que pueden participar, y otros que no han participado que están a un gran nivel, y que al final, pues lo que siempre decimos, esto es un sumatorio, necesitamos de todos los elementos posibles, yo creo que todos los chicos que han participado hoy han aportado su granito de arena, y es para estados optimistas. ¿La plantilla cómo se ha tomado? Porque hay que recordar que viene la plantilla de una situación anímicamente delicada, de último clasificado, no ganar un partido en casa, la situación de jugar y entregar fuera de casa muchas veces, esa situación anímica, después de lo que ha pasado hoy, casi ganando el partido, se empata, ¿cómo se lo ha tomado la plantilla? ¿Como que gana un punto o como que pierde dos? Bueno, ahora a lo mejor justo cuando pita al árbitro, supongo que te queda la sensación de que lo has visto tan cerca y que se te ha escapado, al final yo creo que hay que tener una visión más amplia, y tenemos que pensar que gracias al trabajo, al esfuerzo y a todo lo que los futbolistas han plantado en el terreno del juego, hemos sido capaces de ir por delante del Castellón, en muchas fases del partido, incluso yendo por delante no hemos rehuido en ningún momento el ir a por otro gol, y diría que hasta incluso con un futbolista menos, también hemos tenido nuestras situaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor, pues bueno, puede ser que ahora pienses que se han escapado dos puntos, sinceramente, pero creo que lo que tenemos que valorar es que hemos conseguido un punto ante un rival de una gran calidad, y lo está demostrando, clasificándose para las semifinales de la competición de la federación, y mira cómo va, o sea que significa que tenemos un rival de los más potentes de todos los grupos de segunda B, y yo creo que nosotros, sinceramente, yo en ningún momento me he sentido por inferior al Castellón. ¿Y cómo has visto la jugada de la expulsión? Bueno, yo creo que no hay ningún tipo de comentario, es expulsión, la verdad es que el chico ha pasado y estaba cerca, yo le he hecho una indicación, le he dicho que tenía que intentar parar el juego porque pensaba que era una situación peligrosa, y bueno, él, incluso me ha comentado ahora que me ha oído y que quería abortar la situación, que sabía que tenía una amarilla y que posiblemente le hubiera costado la segunda. Creo que tampoco ha querido hacer daño, es verdad que a lo mejor se ha resultado un poco aparatosa también por la cercanía con respecto de la parte de los banquillos, y bueno, no hay nada cojetado porque la expulsión es clara. El otro día dijiste que habías notado que el Lorgul había cambiado mucho, tanto el entorno, como desde que estuviste la última vez, ¿cómo lo has notado ya desde dentro con el entrenador? Bueno, lo de la afición de hoy ha sido espectacular, o sea, yo creo que los futbolistas han dado ese blues y además la afición, cuanto más ha volcado, cuando estábamos en inferioridad todavía sí cabe más porque es que han estado animando durante todo el encuentro y como dije, esto es un camino largo y entre todos lo tenemos que conseguir. Esto va a ser duro y hay que seguir remando. ¿Cómo has visto la jugada, esa que han clamado penal, que en el último instante, el Castellón? Desde mi posición me da la sensación, o por lo menos he visto bastante claro, que el jugador nuestro se deja, se está quieto, lo que no sé si él hay con tanto porque el otro busca a nuestro jugador, yo si tuviera que decirlo desde mi posición, lo diría así, pero vamos, realmente el árbitro era el que estaba cerca y en este caso ha creído conveniente evitar esa solución. Comentada esta semana, el equipo va a recibir goles, lo importante es que se sobreponga a ellos, hoy lo ha hecho bastante dinámicamente, no sé, ¿qué trabajo tienes que hacer más o has visto que tienes que hacer más ahora que has llegado a la Orihuela, ha sido el físico, el psicológico con los jugadores? Pues mira, físicamente creo que el equipo ha demostrado que con inferioridad hemos tenido la suficiente fuerza fuerza, atrevimiento, valentía como para seguir atacando, hasta con un jugador menos y yo creo que el equipo físicamente ha estado con mucha interés hasta el final y lógicamente, pues bueno, tendremos que seguir trabajando en todo tipo de aspectos, el factor psicológico pues al final es fundamental, es clave, creo que hoy el equipo ha tenido una gran mentalidad, que es un crecimiento en el cual nos podemos sustentar en semanas venideras y bueno, pues seguir trabajando en aspectos anímicos, en aspectos tácticos, pues siempre hay detalles que podemos mejorar y bueno, al fin y al cabo, en 4 o 5 sesiones, pues yo creo que es para estar satisfecho yo lo estoy y muy agradecido por cómo los jugadores han afrontado el encuentro y creo que es para estar contento por el punto. ¿Qué opinas del Cornellá como rival de la Copa del Rey que se ha sorteado esta mañana? Bueno, creo que nos perjudica totalmente, yo tenía la esperanza de que pudiéramos jugar un partido en nuestro estadio y jugar ante el Cornellá justo antes del partido contra el Badalona, creo que es de lo peor que nos podía pasar, porque son muchos kilómetros, luego tenemos un partido que a día de hoy ese rival está en una zona delicada como nosotros y bueno, el tener que viajar entre semanas, volver y volver a ir, es difícil porque ya no solo es el esfuerzo físico que los jugadores tengan que hacer para competir, es el cansancio de tantos kilómetros de autobús y yo la verdad es que en ese sentido lo valoro muy negativamente. ¿Qué opinas, por ejemplo, de que el Orihuela haya entrado en el sorteo como segunda vez cuando se clasificó como tercera? Ahora es verdad que está en segunda vez pero se clasificó para jugar la Copa del Rey estando en tercera. Sinceramente no sé el criterio que han manejado ahí para tomar esa decisión, pero todos los equipos que han ascendido a segunda división B, sea cual sea la posición en la que quedaron en tercera división, creo que estaban en el mismo mundo que nosotros. Supongo que será algo para intentar cuadrar los cruces.